Oye, sube tenerla de jefa de demorar, ¿no? Una mujer así, con las ideas claras, ¿eh? Atractiva, y con chispa, ¿sí o no? ¿Qué te importa a ti tanto, Beatriz? Vamos a ver, explícame. Tranqui, chaval, no te pongas a la decepcidiva. Me pongo como me da la gana, y no me llames chaval. ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes algún problema conmigo o qué? ¿Tienes tú un problema conmigo? Ah, no sé, dímelo tú. Porque ayer en el pan me echaste una miradita con todo el buen rollo mientras hablaba con ella. Y ahora mírate, te pones en plan borde en cuanto la ha nombrado. No me fío de ti. A ti lo que te pica es que Bea y yo tengamos tan buen rollo. ¿Qué pasa? Te has coladito por ella, ¿no? ¡Eres tonto! Bea es mi amiga y me preocupo por ella y no quiero que la metas en ningún lío. ¿Vale? Sabrás tú, chaval. No me llames más chaval, no me llames más chaval. Y tú a mí no me la pegas. Sé que te estás acercando a ella por interés y que la quieres meter en una mierda de las tuyas. No la quiero meter en ninguna mierda de nada. De todas formas, Bea no tiene un pelo de tonta. Estoy seguro que ella sabe que estás pilladito por ella. Venga, chaval. ¿Cuánto hace que no echas un buen polvo? Guau. No os voy a preguntar. Lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Ves un poquito mayorcito ya para ir tirando la caña de esta manera? Aquel que mantiene la habilidad de ver la belleza a su alrededor nunca se hace mayor. Franz Kafka. Yo tengo la habilidad de ver que eres la tía más sexy de Esteban. Imagino que no te importará, ¿no? Si me la llevo conmigo. Por favor, llévatela. Hola, Karol. Sí, así no me voy yo. ¿Te gusta el surf? No. ¿Que no te gusta el surf? Solo te lo crees ni tú. Yo te enseñaré a surfear, ¿vale? Tú tranquila, que al principio compartiremos tabla. Para que no te sientas sola. Después te voy a llevar a una calita. Y vamos a cenar pulpo. Un pulpo que lo pesca Jaume a cada mañana. Que se despierta a las 6 de la mañana, ¿vale? Que está ahí de toda la vida en el pueblo, ¿vale? Me voy a caer con... Perdona, Karol. Es que a veces tienes que tirarte de la moto. No hay cucharas limpias. A la varia. ¿Qué? Compartimos. Da igual. ¿Qué haces? Guau. ¿Sabes que está Andrea durmiendo aquí, no? Ups. ¿Quieres nada o no? Sí. A ver, pues. Me parece que no hablemos de trabajo. Además, he venido aquí en los porcurros. Suele venir a visitar a una buena amiga con la que me he reencontrado después de mucho tiempo. Ella no sé si lo sabe, pero siempre ha ocupado un lugar importante en mi corazón. ¡Oh, Sete, qué bonito! Tío, supéralo, que hace mil años que nos enrollamos. Sí, sí, tú doy lo que quieras. Pero estoy seguro de que te sigo morando. Eh, no. ¿Y un poquito? Mira, no te voy a decir lo que pienso, porque te voy a hacer pupa y vas a llorar. ¡Wow! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!